City Tour Monseñor Romero La palabra y testimonio del guía espiritual de la nación salvadoreña al alcance del mundo Conozca los lugares donde permanece la huella del Obispo Mártir en este recorrido turístico por la capital San Salvador y la ciudad de Santa Tecla Es el símbolo de los ideales de toda la gente buena y luchadora de nuestra nación Oscar Arnulfo Romero Late en el corazón de El Salvador y del mundo